Cuando te vi por la primera vez, tan locamente me enamoré Aunque tú estabas en los brazos, nada me importó y te empecé a creer Cuando te vi por la primera vez, tan locamente me enamoré Aunque tú estabas en los brazos, nada me importó y te empecé a creer Cuando tu mano rozó mi piel, tembló mi cuerpo y mi alma también Y aunque nacía una traición, nos atrapó los dos y vi en tu mirada el brillo del amor Amiga prohibida, tan dulce y querida Te tengo de noche, te extraño de día, amiga prohibida Te siento tan mía, por nada del mundo no te dejaría ni por compartida Y estar a tu lado no renunciaré, espero aquel día que te olvides de él Amiga prohibida, querida amiga Amiga prohibida Sé que es mi amigo, un hombre fiel, sé que te cuida y te quiere bien En donde manda el corazón, en donde manda el corazón, nos manda la razón Y lucho por tu amor Dicen que soy como un ladrón, que no respeto tu relación Que no me importa el dolor de él, que soy un hombre cruel, loco, mal amigo, si me enamoré Amiga prohibida, tan dulce y querida Te tengo de noche, te extraño de día Amiga prohibida, te tengo de noche, te extraño de día Amiga prohibida, te siento tan mía, por nada del mundo no te dejaría Amiga prohibida, tan dulce y querida Tan dulce y querida, te tengo de noche, te extraño de día La raira, la rara Ay ¡Suscríbete al canal!